De pronto lo que estoy a punto de contarles no es nuevo para algunos de ustedes, pero mis años enseñando clases en la universidad me han hecho caer en cuenta que este video es importante porque todavía hay dos grandes mitos que muchas personas creen sobre Cristóbal Colón. Mito número 1. Hasta el siglo XV la gente creía que la Tierra era plana. Colón demostró lo contrario cruzando el océano Atlántico. Mito número 2. Colón descubrió América en 1492. Miremos el mito número 1. La verdad es que muchos pensadores anteriores a Colón ya habían pensado y demostrado que la Tierra es una esfera. Varios filósofos griegos como Aristóteles o Eratóstenes son buenos ejemplos. De hecho, Eratóstenes fue el primero en medir la circunferencia de nuestro planeta. Asimismo, a lo largo de la Edad Media, grandes académicos cristianos y musulmanes pelearon por una tierra redonda. Y la realidad es que marinos como Colón conocían bien las ideas de estos pensadores. Por otro lado, muchas personas tienen la idea de que Colón descubrió América en 1492. Esto simplemente no es cierto. Primero, cada vez hay más evidencia que otras culturas viajaron a América antes que Colón. En particular, hay evidencia arqueológica de asentamientos vikingos en Norteamérica hacia el siglo X. Pero más importante que eso, y quiero enfatizar la importancia de lo que voy a decir a continuación, Colón no pudo descubrir a América, o los vikingos en su defecto, porque los indígenas americanos ya vivían en el continente. Decir que Colón descubrió América es ignorar la existencia de las muchas culturas que vivieron en el continente para ese momento. En otras palabras, solo tomaría en cuenta la perspectiva europea. Gran parte de la historia que nos enseñaron en el colegio tuvo una perspectiva europea. Y por más que a algunos de nosotros nos guste algo de Europa en nuestras vidas, la historia es mucho más que la Antigua Grecia, la Edad Media o el Renacimiento, entre otras narrativas que toman a Europa como centro. Así que la próxima vez, en vez de pensar en el descubrimiento de América, quizás puedan pensar en 1492 como el año en que se inició el encuentro entre dos mundos diferentes que cambió la historia para siempre. Ok, esto es todo por ahora, pero mientras tanto, no se les olvide que todo tiene una historia, y no hay mejor manera de entender la gente, las ideas y el mundo en general, que entendiendo sus historias. Así que, espolvoreen un poco de historia en sus vidas.